Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Pro Evolution Soccer, bienvenidos a la Liga Master. Estamos en el capítulo 31 y este capítulo está grabado justo a continuación del anterior, así que los comentarios que me dejéis los leeré y los contestaré en el capítulo siguiente. Bueno, llevábamos una buena racha en Liga, lo que pasa que ya veis el Atlético de Madrid y el Barcelona fueron dos compromisos difíciles. Con el Barcelona sacamos un empate en el último minuto y con el Atlético de Madrid la verdad es que no pudimos hacer nada, ya veis, ya pone ahí amarga derrota frente al Atlético de Madrid y ahora tenemos tres partidos bastante asequibles, deberíamos conseguir todos los puntos, contra Valladolid, ya no me acuerdo cuál es el siguiente y el Cádiz, el Leganés puede ser, sí, el Leganés en Butarque, vale, pues vamos a configurar el equipo, vale, pues ahí está para abajo, bueno, vamos a tener que jugar con un equipo de circunstancias, vale, Juan Miranda por aquí, en vez de Lich, Diogo Dalot, Pepe, y más Hielo, vamos a jugar con esta defensa, en vez de Stepanenko, pues pondremos a Don Bia, en vez de Ryan Babel, pues podemos jugar con Hudson Odoi y Matondo por aquí, o Morales, donde está Morales, pues tengo esto completamente descolocado, vale, Jonas arriba, Jonas arriba, Lobato, perfecto, todo esto, ya os digo, está completamente descolocado, vamos a poner Morales aquí, Palacio de Opa, aquí me falta, donde está Gutiérrez, 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 ahí, perfecto, y tengo que colocar pues todos los suplentes, ey, vale, ¿qué hace Lobato aquí? No, Lobato arriba, Farfán de media punta, casi mejor así, media punta, Hudson Odoi, Farfán por la izquierda, sí, pues me parece que vamos a jugar así, porque Morales está un poquillo mal, sí, Diop también está mal, Stepanenko no, vamos a poner a Hutchinson, vale, pues quedaría así, y esto, pues a ver si lo colocamos también un poquito, 73, DeFoe, no pinta nada aquí, vamos a ponerlo aquí arriba, vale, perfecto, yo creo que así, sí, vamos a enfrentarnos al Valladolid, a ver qué pasa aquí, y bueno, pues un buen resultado estaría bastante bien, vale, rival asequible, 2-0 contra el Valladolid, el Atlético de Madrid que le gana al Real Madrid, y el Barcelona que le gana al Girona, el Villarreal también gana, bueno, nos ponemos terceros, adelantamos al Real Madrid, vale, buen resultado, estamos a 10 puntos del Barça, seguimos ahí, pero eso va a ser complicado, oye, pero estamos por encima del Real Madrid, vale, tenemos otro partido contra el Leganés, vamos a dirección de equipo, estrategia, vamos a colocarlo, esto lo vamos a simular todos, vale, Juan Miranda lo podemos cambiar por, Vermaelen juega por la izquierda, pero no es, no es lo mejor, vamos a ponerlo por Leach, yo creo por lo demás, pues en vez de Hudson-Odoi aquí, lo podemos poner por la izquierda y poner a, a dónde está, no sé si el Leganés era un equipo complicado, no, pero es que tampoco me quiero arriesgar en estos partidos, que podemos ganar fácil, ah, bueno, y Sai, por supuesto, cuántos hay, vale, Diego Dalot, Pepe, Macielo, Lich, Dumbia, yo creo que está todo bien, Matondo, vamos a jugar con Morales para dar un poco de respiro a Matondo, y pues venga, también vamos a jugar así con Jonas y con Palacio, vale, yo creo que así vamos a avanzar también el tiempo, saltamos partido, a ver qué pasa aquí, bueno, y el Leganés que nos gana, el Leganés que nos gana, pues no contaba yo con esto, volvemos a la cuarta posición, y se nos pone el Villarreal a un punto, eh, pues no contaba yo con una derrota ante el Leganés, esto se supone que eran partidos fáciles, pero bueno, mejor jugador de Asia, a ver, aquí tenemos a Hamsic, elegido mejor jugador de Asia, vale, y ahora tenemos otro partido contra el Cádiz, y el Cádiz debería ser el colista, así que este sí que lo tenemos que ganar sí o sí, a ver, otra vez, dirección de equipo, en vez de Macielo vamos a jugar con Bermaylen, en vez de con Jonas, con Lovato, y Matondo por la izquierda, a ver qué más, y Juan, bueno, Juan Miranda que está fatal, pues vamos a poner a Gutiérrez por esa banda, de todas formas, eh, creo que nos queda todavía, claro, podemos avanzar, me imagino que seguirán con la misma forma de un día para otro, porque esto es un partido ahí, vale, pues partido contra el Cádiz, voy a volver a revisar la alineación, y en Gonga ha elegido el mejor jugador de Sudamérica, perfecto, y aquí la estrategia debería estar, ahora sí, vale, pues vamos a jugar tal cual así, simulamos contra el Cádiz, a ver, venga, un buen resultado, 0-1, vale, no me sirve, me sirve, me sirve, todo lo que sea ganar, me sirve, el Barcelona creo que lo ha ganado al Villarreal, ya lo volvemos a dejar a cuatro puntos, y seguimos ahí cuartos, a un puntito del Real Madrid, a 13 el Barcelona, que eso nos escapa cada vez más, vale, pues final de la primera parte de la temporada, tenemos ofertas de directores técnicos, pero vamos a seguir con el Depor, así que rechazamos todas, continuamos, y entramos en periodo de fichajes, a ver qué podemos encontrarnos por aquí, primer día del periodo de traspasos, a ver, y tenemos que hacer alguna salida de nuestro equipo, de jugadores que no están funcionando, e intentar traer todavía mejores jugadores, objetivos de mitad de temporada, si podemos mantener nuestro buen momento, veo fatible lograr el objetivo de la temporada, no te desvides del rumbo, y sigue sumando, por supuesto lo daremos todo, pues sí, hombre, a ver, terminar aquí en puestos de Champions sería el objetivo cumplido, ¿no? Mensajes por aquí del director técnico, incorporación al equipo filial, claro que sí, revisión de los contratos, de Morales, Colchini y Babel, el mejor hace el mes, informe mensual del entrenamiento, esto me interesa, Matondo más dos, guay, Hutchinson más uno, Valdivia más uno, Hudson Modoy más uno, también, Rami más uno, Babel más uno, Valencia más uno, bien, bien, pues nuestro equipo va, poquito a poco va mejorando, y aquí negociaciones, venga, equipo filial, a ver quién tenemos por aquí, pues vamos a ordenar, valoración general, orden descendente, y a ver, Barzagli, 74, bueno, esto puede ser una buena incorporación, que me quedo sin voz, Nené, 73, Oliveira, 72, Paredes, Boruc, 71, ah, este ya tiene 17 años, pero bueno, parece que va un poquito para arriba, Cáceres, Martín Cáceres debe ser, Sánchez, Gandolfi, Gutiérrez, delanteros, vale, pues alguna cosilla interesante, sobre todo, pues este Barzagli me interesa mucho, que lo vamos a fichar ya, 74, es que tenemos a Vermailen, tenemos a Masielo también con 74, pues Barzagli puede ser una buena incorporación, vale, Nené, tenemos a Valdivia y no sé quién más tenemos por ahí, a lo mejor también podemos ficharlo, Cabral no me interesa demasiado, Cazorla tampoco, Oliveira, pues no sé, Boruc, es que solo me interesa Barzagli, bueno, aunque si sacamos jugadores ya veremos si incorporamos a alguien más, vale, mi equipo, mi equipo, mi equipo, vale, va a venir Barzagli, vamos a colocar esto por posición, en principio por arriba no vamos a sacar a nadie, aquí tenemos a Valdivia, Valencia, bueno, pues quizá ese que teníamos ahí, ese media punta de 73, Nené creo que era, también quizá podamos ficharlo, Dombia, Hatchitson, Barry y Estepanenko, yo creo que Estepanenko, a ver, vamos a ver la progresión que tiene, pues se estanca ahí, vamos a ponerlo en posibles salidas, aquí tenemos a Valencia, jovencito que sigue bien, Miranda, teníamos que sustituir a Miranda por alguien mejor, Lich también se supone que va a tener una buena progresión, Pepe muy buena progresión, Masielo, lo que os decía, Masielo, Bermailen y Bonera, pues serían, tienen buena progresión, aunque ahora viene, ¿cómo se llama?, viene Barzagli también, o sea que estaría pues con Masielo y con Bermailen y por lo tanto yo creo que Rami y Colochini, pues me sobran, ¿eh? Vamos a ponerlo en lista de transferibles y Colochini también, lista de transferibles. En cuanto a los porteros, tenemos a Hatchitson ahí que parece que despega y Walter Caballero, pues que se queda un poquito más estancado, tienen 17 años ahora, pues no sé si poner a, sí, voy a poner a Caballero, abierto ofertas y en búsqueda avanzada, a ver, ¿quién tenemos por aquí?, ¿podemos tener alguien interesante, baratito? No lo sé, vamos a ver, 16 años, valoración general por encima de 72, vamos a ponerle, a ver quién hay por ahí, Oliveira, Nené, Nacho Monreal, está en el Arsenal, Clichy, está en el Istambul, hombre, pues un lateral izquierdo, Clichy o Nacho Monreal me, no estaría mal, casi mejor Nacho Monreal, pasa que ya están pillados, vale, podríamos incorporar a Nené, 16 años, o sea, puede jugar por las bandas, puede jugar de segundo punta, vale, este puede ser un buen fichaje, este puede ser un buen fichaje, pero vale, 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 espera, espera, a ver si ampliamos aquí un poquito, 17 años, ya tenemos unos cuantos más, las jóvenes promesas que siempre son bienvenidas en nuestro equipo, y aquí vamos a ponerlo por valoración general, vale, Pepe, Farfán, Jonas, este López, vale, Valdivia está, Palacio está, Moretti, 17 años, Vermaelen, Leonardo Silva, nada, Fred, Babel también lo tenemos, Barry, también lo tenemos, Hulk, Defoe, bueno, es que las jóvenes promesas las tenemos casi todas nosotros, Montolivo, 73, del Barcelona, nada, Rami, pues ahí lo tenemos, seguro que esto nos da una buena oferta por él, Tiago Neves, no me interesa, Felipe Melo, nada, Nené, pues Nené vamos a tener que ficharlo, Nené yo creo que sí, Rubén Castro, nada, Eder, vale, 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 pues, equipo filial, Vardagli ya lo hemos fichado, Nené podemos dejarlo un poquito más que se vaya curtiendo en el filial, a ver cómo, bueno, en principio progresa adecuadamente, Vardagli también, y de los jugadores listados podemos fichar a alguien, a ver, no tenemos dinero, pero por ejemplo, La Font, pues que La Font nos van a pedir una pasta por él, tremenda, de Paula, de Paula me interesa, aunque le han subido el sueldo ya, le han subido el sueldo, pues vamos a intentar donar y también me interesa, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? 58.000, 64.000, no le impresiona nuestra oferta, pues es que tampoco podemos darle mucho más, 69.000, eso, aunque nos la acepte, no vamos a poder pagarla, así que a ver qué pasa, y en mi equipo, pues seguramente tenemos que renovar a alguien, así que, ¿dónde está esto? evaluación general, año restante de contrato, al revés, orden ascendente. Tenemos a Hutchinson, que su contrato acaba en el 2023, Macielo, Coloccini, vale, estos dos será importante renovarlos, pasa que ahora están cobrando muy poco y seguro que me piden bastante, Hudson Odoi, acaba en el 2024, eh, Diego Dalot, eh, espera, espera, que este sí que no me interesa perderlo, y que no nos haga muy caro, renovar contrato, ah, espera, que no me fijé, está cobrando 52.600, y nos piden, está contento nuestro club, podemos bajarle el contrato, bueno, 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 pues si podemos hacerlo, vamos a intentar renovarle el contrato a la baja, ostras, si nos podemos ahorrar presupuesto salarial, venga, que sea lo que Dios quiera, tendremos más intentos, así que, malo será, a ver, Hudson Odoi también, este no nos dicen nada, Diop, bueno, tiene el contrato, vamos a intentar renovarlo también, 8.900 también a la baja, está contento con nuestro club, vale, pues a ver qué pasa aquí, qué más, hay alguno más que nos diga, Lobato, 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 venga, este, este ya va a ser más complicado, Lobato, ¿cuánto cobra? 27.500, está contento con nuestro club, pues venga, lo intentamos, lo intentamos todos a la baja, si podemos ahorrarnos algo de presupuesto salarial, de momento vamos a ir con esos tres, vale, con Hudson, con Matondo y con Hudson Odoi también, a ver qué podemos hacer aquí, bueno, Matondo ya nos pide más pasta, vale, 31.200 por ahí, y este está cobrando 31.900, bueno, más o menos, está ahí, Hudson Odoi 27.300, bueno, Hudson Odoi ya no nos permite hacerlo tanto a la baja, vale, pero los otros sí, pues que sea lo que Dios quiera, oye, nos la jugamos ahí, si podemos renovarlos, genial, incorporaciones, vale, esto ya lo vimos, venga, avanzamos en el tiempo siguiente, bueno, madre mía, estoy yo temblando con esto de las, de la renovación de contratos, bueno, y partido contra el Real Madrid, partido contra el Real Madrid, cuidado, ahí, bueno, ahí está la incorporación de Barzagli, puede ser un buen refuerzo este, venga, y nos vamos aquí a dirección del equipo, negociaciones, a ver qué nos dicen, mi equipo, pasarán varios días, ah, bueno, es la incorporación de Barzagli, ahí, por ahí, vale, aquí está, por eso nos la marcaban, vale, estrategia, vale, Saip Peber, Maylen, Diego Dalot, por aquí jugaremos con Juan Miranda, Dombia, Matondo, Morales, Diop, y, ay, Lobato lo tenemos mal, pues tendremos que poner a, a Jonas, ostras, Farfán, está bastante bien, no sé si jugar con Farfán, dejar a Morales, pues de suplente, y a ver, espera, 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 aquí he toparado, y quién es mejor, Barzagli o, o Vermeilen, más alto, más alto Barzagli, ya en características, es un poquito más rápido, aunque tiene menos aceleración, en salto, pierde, bueno, es un poquito mejor, bueno, en actitud defensiva, recuperación de balón y agresividad, es mejor Barzagli, que Vermeilen, pues, me parece que vamos a jugar con Barzagli, ya, eh, a ver, vamos a, sí, vamos a jugar con Barzagli, tengo que colocar todo esto, porque está, completamente desastroso, Gutiérrez, tenemos que llevarlo para aquí, Hutchinson, me parece bien, necesitamos, bueno, pues vamos a jugar con Morales, Lobato, Lobato también está fatal, pues, De Foe, vale, 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 pues sí, así va a quedar el equipo, en vez de Masielo, déjame coger a, a Vermeilen, por si tenemos que hacer algún cambio, pero vamos a jugar así, y este partido contra el Madrid, bueno, aunque me fui aquí a la estrategia por la costumbre, lo quiero jugar, lo quiero jugar, jugamos en, en el Santiago Bernabéu, así que venga, os dejo con el resumen de este partido. Pues ya estamos en el Bernabéu, Real Madrid Deportivo, intentaremos buscar buen resultado, aunque estamos jugando en esta recta final, bueno, en la recta final de la primera temporada, jugamos contra Barcelona y Atlético de Madrid, y no es que cosechásemos grandes resultados, pero a ver si contra el Madrid podemos hacer un buen papel. Vale, la ponemos aquí, este balón para atrás, y el tiro, ¡ay, Dios mío, qué desviado! ¡Qué desviado! Pero trenzamos una buena jugada en este inicio de partido, ahí el pase a Palacio, Palacio que la deja atrás, y no sé quién fue ese, debió ser, pues, Hatsumado, ¡ay, Matondo! Es que no me sé los números de los jugadores, que tiró bastante mal. Venga, llegamos aquí con Matondo, nos frenamos, nos viene a cubrir Carvajal, pisamos área, el tiro de Matondo, bueno, desviado, antes también tiró Matondo, y aquí teníamos mal ángulo, lo que pasa es que tampoco vi un pase claro, por eso preferí tirar, vamos a verlo, ahí pisamos área, y antes de que nos cerraran, pues tiramos. Venga, llegamos con Jonas, a ver qué podemos hacer aquí, la soltamos, al otro lado, no podemos poner balón, pero seguimos, bueno, nos han pitado falta, vale, 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 ah, fuera de juego, no, no, pensé que había sido falta, me dieron una leña ahí, ¿veis? 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 Ahí en la frontal del área nos dieron leña, pero nada, pitaron fuera de juego, bueno. Madrid que le regalamos una falta aquí en peligrosa, a ver si sacamos el balón, bueno, se fue fuera, Lukaku ahí, siempre rematando con muchísimo peligro, creo que fue él, y gracias a Dios que se fue fuera, pero bueno, no estamos jugando mal, no estamos jugando nada mal, a ver, nos revolvemos aquí el tiro, sí, 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 Diop creo que es, vale, 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 buena, 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 una falta en medio del campo, la sacamos, bueno, vais a verlo ahora, sacamos la falta, la controlan ahí, ponemos el paso en profundidad, con un poco de suerte, nos cae ahí, y aquí, Diop, que a la media vuelta, bueno, se da ahí una vuelta, y la enchufa, el primero en el Bernabéu, el primero del deportivo, y nos ponemos por delante, vale, llega Farfán, pisa área, y el tiro de Farfán, uy va, no sé ni qué salió ahí, seguimos recuperando el balón, vamos a ver, venga, nos centramos, y esto va a ser complicado, venga, abrimos a la banda, ponemos el centro, cuidado, el tiro aquí, nada, sale rechazado, y se acaba la primera parte, gol de Diop en el minuto 40, no está nada mal, adelantarlos al Madrid, y el Bernabéu, es un buen resultado, pero tampoco ha aportado, nada de juego ofensivo, el Real Madrid, la posesión, 54% para nosotros, cinco tiros, uno a puerta, un gol, vamos a continuar, en la segunda parte, a por más, venga, puede ser la última el tiro, nada, muy flojito, ya tenemos poca energía, el partido, en esta segunda parte, ha estado bastante tranquilo, sin demasiadas ocasiones, ahí se acaba, vamos a ver las estadísticas, muchos pases en el medio del campo, sin arriesgar, al menos yo jugué sin arriesgar, el Madrid no vino a por ella, así que, que nada, ya veis, pues 54% de posesión para nosotros, seis tiros, dos a puerta, y 94 pases, 72 completados, vale, pues ahí está, nos imponemos al Madrid en el Bernabéu, con un gol solitario de Diop, y en la tabla, pues deberíamos estar por delante de ellos, vale, el Barcelona que gana, el Atlético de Madrid también, nosotros deberíamos estar terceros, ahí está, Madrid que se queda un poquito atrás, bueno, resultados para nosotros, y ahora, bueno, un periodo de fichajes, también día de negociaciones, a ver qué pasa por aquí, otros equipos, ¿qué nos dicen? Se han roto las negociaciones, se han rechazado nuestra oferta, porque el jugador tiene un rol muy importante en su equipo, vale, Tonali nos da calabazas, y por aquí, a ver, Hudson Godoy, han rechazado nuestra oferta, porque el salario semanal ofrecido era demasiado bajo, ya me parecía a mí, Diego Dalot, este me interesa, el agente del jugador nos ha respondido proponiendo sus condiciones, quieren que se incluya la opción prima por partidos, o sea, y de 52.600, lo ofrecimos muy poquito, la subida a 38.400, pero nos ahorramos una pasta, y la prima también baja en 1.000, vale, pues a Diego Dalot lo renovamos, ahí sube más de 14.000, nuestro presupuesto salarial, genial, Diop, ¿qué nos dice? Su cuota de restricción, se han concretado las condiciones, a ver, de 13.400 pasamos a 8.900, vale, por supuesto, sí, la cuota de restricción no te la tocamos, tranquilo, y Lobato, ¿qué nos dice? Lobato sí que nos pide más, de 27.500, nos pide prima por partidos, y pasa a 36.700, bueno, oye, no podíamos salir siempre ganando, presupuesto salarial, que se nos quedan 37.000, y nos queda, matondo, 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 que se le incluya prima por partidos, buf, aquí sí que palmamos pasta, y Hudson Odoi nos ha dado calabazas también, vale, pues Hudson Odoi todavía no podemos, matondo, a ver, buf, es que es mucho dinero, vamos a intentar negociarlo, vale, la prima por partidos te la dejo, pero al mínimo, y aquí, 36.400, es que no sé cuánto ganaba antes, a ver, 31.900, vale, sí, sí, pues le bajamos aquí, 36.400, le subimos un poquito, y la prima por partidos, se la bajamos, la cuota de restricción, ¿la podemos subir? no, ahí no nos dejan jugar nunca con la cuota de restricción, vale, y Hudson Odoi tendremos que volver a intentarlo, pero más adelante, vale, pues ya tenemos presupuesto salarial de 37.000, más lo que le demos a, a matondos, a unos 30.000, a ver si nos deshacemos de algún jugador, y para fichar va a ser complicado, ese sexón, este me interesa, vamos a ir a por este, porque podemos ponerlo en el lateral izquierda, para sustituir a Juan Miranda, venga, solicitar negociaciones de traspaso, vas a darle un poquito más, salario semanal, 44.800, a ver si ahí, se viene con 53.700, de momento no nos lo podemos permitir, pero bueno, por intentarlo, por intentarlo que no quede, y esto puede ser una buena incorporación para el lateral izquierdo, y de Paula, también estaría bien, este es un poquito más mayor, y un portero, un portero nos vendría muy bien, de hecho vamos a buscar, posición portero, claro que sí, valoración general, yo que sé, de 80 para arriba, me importa bastante poco la edad, a ver qué hay por aquí, y pues vamos a, valor de mercado, no, años restante, no podemos, bueno, pues por valoración general, vale, Allison, es el mejor, pero es que los sueldos aquí, salarios semanales, son una pasada, a ver si tiramos para abajo, cuánto salario tienen, Meisler, meisler, 16.500, oye, esto no nos lo podríamos permitir, seguro que nos piden una barbaridad, pero venga, vamos a, vamos a intentar ficharlo, cuota de traspaso, es muy bajita, podemos pagar la, la cláusula, y claro, desde aquí ya se nos van a 36.000, pues venga, a ver, pues vamos a ver qué podemos hacer con el portero, es el único que nos vamos a poder permitir, y aparte es bastante joven, 22 años, guay, pues puede ser un buen sustituto de SAI, vale, avanzamos en el tiempo, a ver qué pasa por aquí, respuestas de algunas, ¿cómo se llama?, algunas renovaciones, Copa del Rey contra el Sevilla, a ver, oficina del director técnico primero, negociaciones, en la comparativa con el Celta, hemos salido perdiendo, nada, no estaba convencido de que fuéramos a darle el rol adecuado, quiere jugar allí donde sepa que va a disputar partidos semana tras semana, hombre, pues aquí, aquí vas a jugar, negociaciones con Matondo, en principio, a ver, el jugador se muestra receptivo a la ampliación, pero considera que tu oferta inicial no refleja su verdadero valor para el club, echa un vistazo a las condiciones revisadas, venga, a ver, otros equipos, Meisler nos da calabazas, el Seixxon nos da calabazas, aquí mi equipo, Matondo, nos pide que aumentemos el, bueno, pues venga, a ver, no queda otra, tenemos que renovar a Matondo, y nos baja el presupuesto a 28.100, a ver, y posiciones, es que tampoco nos fichan a nadie, negociador, no hay nadie negociando, ni por Colochini, ni por Nadia de estos, bueno, pues, a ver, y tenemos Copa del Rey, Copa del Rey, pues vamos a preparar el equipo, contra el Sevilla va a ser complicado, pero bueno, la Copa del Rey, la verdad es que tampoco me interesa tanto, si tenemos que renunciar a una competición, pues que sea la Copa del Rey, y aquí jugaremos con Masielo, si lo encuentro, o Bermaylen, ¿dónde está Masielo? ah, aquí está, ¿veis? Masielo, bien, bien, igualado, Juan Miranda, Dombía, Matondo, Farfán, en vez de Farfán, podemos jugar con, Morales, Lobato, y va a quedar así el equipo, para enfrentarnos al Sevilla, a ver qué hacemos contra ellos, pues, el Sevilla nos puede meter 30, pues 2-0, vale, 2-0, tenemos el partido de vuelta, para intentar darle la vuelta, precisamente, pero, ya os digo, que no me importa renunciar a la Copa del Rey, y a ver si terminamos este periodo de fichajes, Copa del Rey, tercera ronda, si nos quedamos aquí, pues nos quedamos aquí, no es nuestro objetivo, ahora mismo la Copa del Rey, y podemos, si perdemos, pues, podemos tener un final de temporada, un poquito más, más sencillo, con, con menos carga de partidos, en vez de Barzagli, pues jugaremos con Pepe, vale, y por lo demás, pues, yo que sé, en vez de Morales, no sé cómo está Hatsomodoy, está normal, pues vamos a poner a, a Farfán, venga, y en vez de Barzagli, Vermaelen, a ver si le damos la vuelta, vamos a simular esto, y, 2-4, 2-4, bueno, 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 lo acabáis de ver, o sea, 0-4 en este partido, pues sí que le dimos la vuelta ante el Sevilla, madre mía, no me lo esperaba yo, pues rival complicado, partido contra el Sevilla, seguimos avanzando ahí en la Copa del Rey, yo ya os digo que renunciaba a ella sin problema ninguno, y partido contra el Girona, los avances aquí no, a ver, dirección del equipo, qué nos van diciendo, mi equipo, qué nos dice, Hudson-Odoi, se ha recibido una oferta por él, Hutchinson, se ha recibido una oferta de traspaso, hombre, Hutchinson, podríamos venderlo, y, caballero, sí que lo vamos a vender, no es que le vayamos a sacar mucho, bueno, ahí al máximo, vale, esperamos respuesta, es que Hutchinson no hay nadie, así, con 18 años, con 75 de media, cuando tenga 25, sabe Dios cuánto tendrá, Hatsumodoi, a ver, 22 años, la progresión de Hatsumodoi, pues le dará un 83, 84 de media, tiene 22 años ya, hay equipos interesados, nos dan 46 millones por él, nos ahorraríamos, 20, no sé cuántos mil, de salario, 27,300, pues que no sé si venderlo, eh, tenemos a Matondo, tenemos a Farfán, tenemos a Morales, tenemos a Babel, que Babel debería ir a más, bueno, pero le está costando a Babel, bueno, de momento Hatsumodoi, me parece que se va a quedar, interrumpimos negociaciones, Hutchinson, pues también interrumpimos negociaciones, no me importa la oferta que me hagáis, nuestros jugadores, nuestros jugadores se van a quedar aquí, del equipo filial, vamos a esperar hasta el final, aunque Nene podría venirnos bien, y podría jugar de vez en cuando algún partido, y a ver, seguimos avanzando, podemos avanzar en el tiempo, no, tenemos otro partido, pues contra el Girona, contra el Huesca, si no me equivoco, y contra el Villarreal, pero todo eso será en la siguiente jornada, estamos terceros en Liga, a Madrid lo tenemos a 5 puntos, la cabeza de que comanda el Barcelona, la tenemos a 13, pero bueno, muy buena posición, y déjame mirar, aquí, el estilo de Barry, negociaciones con Caballero, negociaciones Hutchinson, nada, vale, perfecto, pues vamos a dejarlo aquí, ahora sí, espero que os haya gustado este capítulo, si es así, dejadme un like, suscribiros al canal, para no perder un contenido, de esta Liga Master, ni de otras series que tenemos en marcha, y yo me despido, ya sabéis que no os digo adiós, si no, hasta pronto.